Hoy vamos a usar la inteligencia artificial para reconstruir estadios de la Premier League y el resultado os va a sorprender, porque en algunos casos... Pfff, telita, eh, lo que vais a ver, telita. Quiero mandar un último mensaje antes de morir en las aguas heladas del Támesis. Quiero tener un último mensaje para Pablo Fornals. Pablo, no hacía falta, ¿vale? Es que ¿lo hago yo o no lo hago? No, no lo hago yo o no. Dime cosas. No, dime tú. Dime tú. Dime tú, Pablo. De forma rápida, muchachos, estamos aquí puestos como si fuésemos el grupo 3 y os fuésemos a hablar de la célula prokaryota, que creo que eso en el momento no lo vamos a hacer porque hemos hecho un ejercicio, bueno, concretamente lo he hecho yo. Y le he pedido una inteligencia artificial, la inteligencia artificial se llama Bing, es la de Microsoft, que nos reconstruya los estadios de la Premier League y vamos a ver que hay diferentes resultados. Alguno que queremos que sí que se puede llevar a práctica y otro pues que se complica un poco. La dinámica va a ser, vamos a ir poniendo las fotos y Nacho e Ilya van a tener que ir descubriendo qué es lo que le he pedido yo a la inteligencia artificial, porque en algunos casos pues puede ser algo relacionado con la mascota y otra con algo que tiene que ver con la historia de Adol Club. ¿Quieres añadir algo más o vamos a la primera imagen? No, no, añade tú si quieres, pero ¿tú tienes algo que añadir, Ilya? No. No, ¿verdad? Me gustaría ver la primera imagen, estoy deseando verla. Yo también estoy deseando verla. Dos payasos y la primera imagen obviamente es del estadio del Arsenal en el que le hemos pedido a la IA que haga esto. Oye, un momento. Hombre, está Gunnersaurus. Lo que pasa es que yo, hay para dos cosas. O Gunnersaurus está bien dotado, o Gunnersaurus está empalando cañón. Eso te iba a decir, Gunnersaurus lo que está haciendo es bombear a cañón. Sí. ¿Vosotros veis futuro a esta estatua? Sería una mascota de leyenda. No, 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 pero Gunnersaurus, ¿dónde metiste la Gunnerpija? Ahí está. La Gunnerpija y Gunnercolita, ¿eh? Ahí está, disparando balas. Tengo que decir una cosa, a mí me gusta. Te gusta, ¿no? Hombre, tú eres del Esparta de Praga, vas a jugar un partido de Champions League y hagas eso y ves eso y te cagas. Sí, 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 es así. Me gusta también que la IA no es capaz de escribir correctamente letreros y entonces el club ha pasado a ser el Eisnern an istai jubi am. Sí, es un poquito. ¿Y qué pone? ¿No es el final? El Eisnern an istai jubi am. O sea, una IA solo pone bien lo que tú escribes, pero aquí ni eso. Increíble. Aquí hay un problema que yo aquí vi… ¿Qué es la Duiam? Ariz. ¿Qué cosa más extraña? Ariz. Ariz. Aduriz. Sí, aduriz. El tema es que yo aquí estaba faltando la verdad, porque si recordamos, Gunnersaurus no es un T-Rex. Ya. Es un Diplodocus con depresión. Es una cosa que habíamos analizado mucho en este canal, así que bueno, para ser un poco más fiel a la realidad de la mascota del Arsenal, ya ex-mascota del Arsenal, pues hemos considerado que la IA tenía que hacer también esto. Pero bueno. Claro. Las palabras exactas son… Pablo, empiezo a no entender este vídeo. El estadio del Arsenal con un Diplodocus triste. Me gusta mucho porque los jugadores del Arsenal también están tristes. Claro. O sea, están viendo al Diplodocus y dicen, hostia, pues me he quedado triste yo también. El estadio del Arsenal con un Diplodocus triste. Y entonces te han plantado en mitad del campo un Diplodocus triste. Se me acaba de ocurrir que vais a ir dando notas y luego vemos cuál es el mejor. ¿Notas a Diplodocus triste? Un cero. ¿Cero y tú? Un siete. Vale. Solo una duda que planteo. ¿Cómo ha entrado en el campo? No, estuvo antes. O sea, el campo lo construyeron una vez ya alrededor del Diplodocus. Un campo construido en la prehistoria. Como te he dicho… ¿Cómo no va a estar triste entonces? ¿Enferrado todo el día? Deberías estar atentos a un Diplodocus con depresión. Entonces lleva sin moverse millones de años. El siguiente es el Aston Villa. Es más fácil. Creo que igual os gusta más. Si tenéis más puntuación, está bien. Astota del Villa. Peaky Blinders. Un poquito de Peaky Blinders. Sí, veo que siguen los problemas con las letras. Sí, Astota del Villa. Pues esperad porque sin volver vamos a ir viendo cómo ha sido… Pero es como la fachada de Villa Park remodelada con los Peaky Blinders. Pero a mí… ¿Quieres que te joda la vida? Dime. Los Peaky Blinders se ven del Birmingham City. Sí, lo sé. Pero el Birmingham City es equipo de Premier League. No, no. Ahora vamos a seguir la siguiente imagen porque yo con esto quería más Peaky Blinders. Quería más… Un poquito más esencia de esta gran serie en Villa Park. Pero bueno. Pero bueno. Pero esto qué es. Este sí que es un cero. Claro. Este sí que es un cero de manual. Pero a ver un momento. Desde un punto de vista ya no arquitectónico sino puramente físico, la gente de esa esquina corre un serio peligro, ¿no? No, no. Ha muerto, ha muerto ya. Ha muerto. O sea, la gente de esa esquina está dentro de este Tommy Selby de goma. Oye, da mucho miedo. Bueno, y se cierra una tempesta terrible sobre… Hostia, esa es otra, ¿eh? Esa es otra, es verdad. Que la que va a caer… Estamos hablando de Geostorm. Y tenemos una siguiente opción de Peaky Blinders, que sería… ¿Aquí qué has puesto? Aquí he puesto literalmente el estadio de la Aston Villa basado en Peaky Blinders. Y ha puesto ese cabezón. Ha puesto ese cabezón directamente. Y eso es las dos imágenes. Obviamente la primera es un poquito. No, porque la gente no entienda. Solo fachada y la segunda era con la cara. Vale. Vamos al estadio de El Bormuz. Facilito, no me he complicado. No me lo puedo creer. Bueno, cerezas, ¿no? Regalando cerezas. Muy bien. Se han puesto un puesto de cerezas. En el Boirnemouth. Mientras juega el Boirnemouth. Palabras exactas ha sido el estadio de El Bormuz, pero dentro del estadio hay un mercado de venta de cerezas. No me lo puedo creer. Pero aquí a mí me enseñaron que en el periodismo siempre que había que ir más allá. Más allá, más allá. Entonces, claro, vamos a ir ahora con la IA. De la mano de esta inteligencia artificial, vamos a ir más atrás. Ni siquiera hace falta que vuelvas y os podes directamente poner. Claro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, macho. El lugar de gente de cerezas. Claro, o sea, es el estadio del Bormuz. No me lo puedo creer. Con... Cerezas de público. Claro. Con un mercado de cerezas. Hombre. Ahí me habría molado un estadio con forma de cereza. Es que no lo quería hacer. El Cherry Stadium. A ver cuál era el reto para la IA. Porque vamos a ir ahora al Brentford. Oye, la gente está haciendo como si no pasara nada. Y a la gente lo que hay que informarles es que hay un fondo entero lleno de cerezas. Esto es un 5, ¿eh? Esto es un 5. Una cosa, ¿qué has puesto exactamente? Aquí he puesto estadio del Bormuz, pero dentro hay un mercado de cerezas. Aunque ya, pero eso podría haber sido en la banda. Pero es que lo ha puesto... No, no, lo ha puesto ahí. Está a gusto. Y no quería poner con forma de cerezas porque me quería guardar ese as en la manga para el estadio del Brentford. Ya sabéis que son los bees. Entonces he dicho, pues bueno, cómo sería un estadio del Brentford basado en un panal de abejas. Me cago en la puta, qué horror. Te diré una cosa. Tiene su cosa ahí. No, 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 no. Es un 9 seguro. Ah, espera. ¿Nota al Bormuz? Lo que... Al Bormuz un 8. Un 8. 5. Y esto es un 9. El único tema. Bueno, Londres ha sucumbido ante las aguas. Sepáis que Londres es una ciudad hundida, ¿vale? El cambio climático ha hecho que las aguas, bueno, ya superen el nivel de Londres en general. Y solo ha sobrevivido el estadio del Bormuz. Perdón, del Brentford. Por otra parte, si ve este estadio... O sea, me huele mucho a estadio de Arabia Saudí 2034. Es ese rollito, ¿no? Tranquilo, llegaremos a Arabia Saudí. Y un puto flipados. Eh, vamos... ¿Nota? ¿A este? Un 0. Vale, perfecto. Profesor exigente. Vamos a empezar a manejar un poco el tema de las cosas gigantes. Vale. Porque a medida que iba avanzando el vídeo me iba quedando sin ideas. Empecé con 2-3 y tuve que tirar con 17 equipos para adelante. Y está el tema del Brighton. Las gaviotas, pues... Pero bueno, Pablo... Es un vídeo que a los 5 minutos ya ha dejado de tener ningún tipo de sentido. Pero Pablo... Claro, aquí mi mayor problema os voy a decir. Si son gaviotas gigantes, ¿no? Que están sobre las gradas mirándose fijamente a un cara de mala hostia. La gente no sale despavorida del estadio sabiendo que pueden ser comida para estas gaviotas gigantes. No creo que menosvaloréis mi trabajo porque me ha costado mucho que las gaviotas fuesen realistas. Yo he tenido que explicarle mucho a Bing que gaviota realista. ¿Cómo ha sido la explicación? Ha sido el estadio del Brighton con dos gaviotas gigantes realistas. Porque me daba como dibujos. Y yo quería... Y este es un vídeo serio. Realista. Claro, claro. Aquí hay rigor. Aquí hay rigor. ¿Nota? Hombre, hay un reto arquitectónico en conseguir que la grada no se hunda bajo el peso de estas gaviotas. Gigantes. Aquí lo que vamos a tener... Esto sí que es un cero. Un cero del manual. Me gustaría adherirme al cero. Vale, y luego vamos a ver la siguiente. Vamos a ver qué interpreta la IA como Andrea Orlandi. No me lo puedo creer. No me lo puedo ni empezar a creer. No me lo puedo creer. Lo ha escrito perfecto. Eso, se lo agradezco a la inteligencia artificial. Yo que conozco a Andrea Orlandi, tú que has grabado muchos vídeos con él. Hombre. Yo creo que no es él. No se me parece. Y luego hay otra cosa que me inquieta. Es la primera actitud de una persona que está inclinada. ¿Por qué está inclinado? Oye, la pose. Es rarísimo. Entonces, aquí mi duda es, ¿la IA considera que Andrea Orlandi, una cosa que le caracteriza, es tener una desviación dramática de la columna vertebral? Claro. ¿Se suele apoyar en las paredes a Andrea Orlandi? O sea, la IA... ¿Ese pelo rizado de Andrea Orlandi, cuándo se lo vio exactamente? O sea, ¿en qué artículos de Google ha detectado la IA que Andrea Orlandi tenía esclerosis? Hostia, es un tema que a mí no... Es fratísimo, ¿eh? Bueno. Ahora la estatua, yo creo que si Andrea la ve, dice, oye, me cambiáis el pelo o la cara un poco, ahora la postura la quiero igual. Sí, sí, está guapísimo. Está guapísimo. Y vamos con el Barley, un equipo que ahora... Un dos. Claro. No, no, pero me quedo con el de antes. A esto yo le subo un seis, un seis. Perfecto. Dos, seis. Vamos con el siguiente que es el estadio del Barley, un equipo que ahora nos está acostumbrando a jugar bien, que con company quieren unos muchachos sacar el balón desde atrás, pero que jamás podrán, pues un poco, negar sus orígenes. Pero bueno. Y sus orígenes es efectivamente el fútbol champán. Pero bueno. Es francamente feo. Este estadio es increíble. Es francamente feo. Dale directamente, Jesús, a la siguiente porque vamos a seguir viendo... Este estadio es increíble. Bueno, no sé cómo se sostiene. Los cimientos están hechos de titanium, de absoluto alamantium. Claro, este dificulta la práctica futbolística. Hombre, dificulta la visión y la práctica futbolística, pero toda una parte del terreno del juego que es impracticable. O sea, cuando dicen, ha llovido mucho, el terreno del juego está impracticable. Bueno, aquí sí que realmente está impracticable. Y luego quería yo también dejar una muestra. Bueno, y el tapón del champán, ni te cuento ya lo que es eso. No se puede quitar. Eso no se puede sacar, ¿eh? Si no es a hostias. No, no, no. Y como sería un estadio del Barley, representado por la IA, esto lo he puesto, estadio del Barley, disfrutando con el fútbol champán. Y nos sale... ¿Y ha salido eso? No, no. Ah. Esto era basado en el fútbol champán y esto es disfrutando del fútbol champán. Pero bueno, pero bueno, mira la grada. Esto... Pero bueno. Esto se merece nota. Es como la IA coge disfrutando y te pone fuegos artificiales, chorros de champán... O sea, es celebración del título, pero todo un fondo de Turfmoor es champán gastado. Sí, sí, ya está. Fácil. Esta imagen es un 10. Se merece nota, es un 1. 1 y 10. Un 10, Pablo. Perfecto. Bien. Vamos con... Ojalá esta imagen fue la realidad. Vamos con el Chelsea. Aquí nos ponemos otra vez un poco serios. Ya sabemos que es un... Aquí venimos un poco a ayudar incluso... No hemos dejado de estar serios. En ningún momento. Venimos un poco a ayudar a... Bueno, tú que tienes el teléfono de Todd Boyley, te recomiendo que luego le llames para dar estas ideas. Ya sabéis que el Chelsea quiere renovar Stamford Bridge, quiere hacerlo más grande, quiere que se convierta en uno de los mejores estadios de Inglaterra. Y bueno, pues sabemos que también Todd Boyley es un flipado. Así que hemos puesto directamente un estadio del Chelsea que sea futurista. Me encanta el tema de futurista y te ponen drones volando. Claro. Y yo lo que no entiendo es el otro campo. El campo anexo. El campo anexo, ¿para quién es? Un momento. ¿Para quién es? ¿Para qué deporte? No respeta las medidas básicas. O sea, hay un campo... Una mitad de campo es más estrecha que la otra. Sí. Todd Boyley, está borracho. No. Pero aparte veo que coge futurista como los drones, pero los barcos siguen siendo igual de mierda. Sí, los barcos siguen exactamente igual. Bueno, el Tamesi se ha vuelto loquísimo, por otra parte. O sea, ha habido también el... Al subir el nivel del mar ha hecho algo con el Tamesis que no entendemos. Ha sido complicado. Y luego me gusta que también ha dicho futurista. Pues futurista va a ser ponerle luces de neón azules a los edificios. ¡Fua! Te diré una cosa. A mí me dejan Stand for Bridge así. Está molón, ¿eh? Mola. Esto está bien. Bien. Está molón. Esto está bien. Bien, bien, bien. Un tres. Un uno, sí. Un uno. Vamos ahora con el Crystal Palace. Aquí en el Crystal Palace es yo cuando ya más bajo de ideas estaba. Y he dicho... Ah, más. Más, más. Más bajo de todo. Hostia, qué crisis, tío. Y me he ido un poquito a una broma que estamos haciendo ya recurrente, que es el Crystal Palace y el número 12. Entonces, un un homenaje a su posición media en el campo, el Crystal Palace podría hacer esto. Esto es cuando le pides a una IA, hazme el campo del Crystal Palace inspirado en el número 12. Inspirado en el número 12. Le han colgado incluso una camiseta gigante de número 12 detrás en la fachada. Y dos águilas encima. Dos águilas, ¿eh? Qué fuerte. Para que así la gente descubriese un poco, hey, cuando vienes aquí, yo ya sé a dónde estoy yendo. Sí, cuando yo ficho por el Crystal Palace, yo ya sé cuál va a ser mi posición. Yo a este le pondría un sólido cero. Hombre, a mí por el detalle de las águilas encima, al número le pongo un uno. Un uno, perfecto. Pero muchachos, llegamos al que para mí ha sido uno de mis estadios favoritos. Ya sabéis que el Everton quiere hacer un nuevo estadio, está haciendo un nuevo estadio que le acerque al mar, que le acerque un poquito al agua, que puedan disfrutar de ello. Y esto es cuando le pides a Bing el estadio del Everton, pero debajo del mar. Me cago en la puta. Pero hay una cosa que no entiendo. O sea, en realidad, las gradas están, todas las gradas están al lado, ¿no? Y el campo al otro, es claro. Y claro, luego tienes que practicar fútbol con bombonas de oxígeno, por supuesto. Creo que son cosas completamente independientes jugar bajo el agua y colocar bien en una portería. Claro. Pero sinceramente, la portería no es reglamentaria tampoco. Bueno, y luego, bajo el agua, en realidad esto es una pecera. Claro. Es una pecera con una maqueta de Everton. Hay que meter miles de personas dentro de una pecera. Pronto me di cuenta que esto era una pecera. O sea, pronto me dije, voy a añadir la palabra futurista y me dio esta opción que igual le convence a ver más. ¡Eeeeh! ¡Esto sí! Pero un momento, Pablo. Sí, un momento, un momento. Sí, claro, claro. Están bajo el agua, ¿cómo puede haber puertos? Bueno, porque es un puerto bajo el agua. ¿Tú no has visto Atlantic City o qué? O sea, ¿cómo hay agua bajo el agua? Hombre, agua bajo el agua siempre hay. No, pero otra capa de agua. Sí. O sea, estamos hablando de que hay como una capa intermedia entre agua. y agua, que es todo aire. Claro. Y ahí está... Esto está en el presupuesto del Everton. Claro, completamente de 777 partners. Me cago en la leche. ¿Cuál os gusta más? ¿Este? Muy impresionante. ¿O el siguiente? Esto es pura ciencia ficción. ¡Pam! ¿Pero qué? Esto es Matrix. ¿Qué es esto? Esto es un pedazo de estadio. ¡Avatar! Que juegue Haaland aquí a ver si mete tantos goles en el estadio del Abarthorn. ¡Guau! ¡Guau! Ahora no hay asistencia al estadio. Hombre, claro. Hay una lancha súper... Bueno, la gente ha muerto abogada. Se han dado cuenta posteriori. La construcción fue un follón. ¿Notas? Un 10. Tanto de la pecera como de esto. Un 10, un 10. No, la pecera es un 0, pero esto es un 10. Un 5, la pecera es un 0. Vale, perfecto. El agua. Seguimos con el estadio del Fulham. Ya sabéis que el Fulham está haciendo la Riverside Stand. Pues una grada que le lleve las mejores vistas de los aficionados al río Támesis. Que sea además súper pija, que sea súper cara. Entonces, pues bueno, hemos pedido que le haga una grada directamente en el río. A la inteligencia artificial. Hombre. Tú si lo que quieres es una grada en el río, que además ha cogido Fulham y Estados Unidos, creo que es una buena opción. ¿Pero por qué los fans de los estadios? Fulham. Yo creo que ha cogido Fulham. Ah, ¿tú no le has especificado lo de Estados Unidos? No. ¿Y qué le pasa entonces a Bing? No sé. Bing, Microsoft. Hombre, es verdad que es el club donde han jugado más estadounidenses desde ese punto de vista. Y el dueño es americano. Sí, hombre. Esto es así. Pero tanto como para meterle tanta desbandea a Estados Unidos. Es molón. Lo que pasa es que, claro, estás en la grada que tiene agua en medio, te alejas un pelín del campo. Y luego está el tema de que si eres lateral y corres por ese lado, una mala entrada acaba contigo en el agua. Lo pensé. Y posiblemente en el estadio del Everton, que está justo debajo. Por cierto, ¿cuánto cuestan las entradas de los subnormales que están en barca? Son las VIP, ¿no? O sea, si llevas barca y ya te dejan entrar. O sea, de hecho, si llevas una barquita a pedales, como… Entra, entra. Un pedalo. A los 10 minutos me di cuenta que iba a haber un problema para la práctica de fútbol. Entonces, si lo que dije es, si Sahid Khan, el dueño del fútbol, lo que quiere es una grada que dé al río, ¿por qué tienen que jugar al fútbol? ¿Por qué no pueden poner directamente una grada que dé al río y se acabó? Y ya está. Y se acabó. ¿Sabes? O sea, toda esa gente se ha congregado ahí para ver el río. Para ver cómo el agua simplemente va fluyendo. Y para poner unas banderas de Estados Unidos cada vez más grandes. Sí. Qué pedazo de banderas de Estados Unidos. Sí, nada. O sea, ahí los partidos del Fulham han pasado a ser simplemente la liga de ver el río pasar. Sí. Riverside-Stand. Ya. Ahí está. Una grada para ver el río. Siguiente. Vamos con el Liverpool. Aquí ha habido muchísimos problemas. ¿Por qué intenta hacerle entender? Tanto a esta IA como a otras que he probado, que yo quería un cartel enorme de Dizzy Sunfield en vez de un césped. No me lo han dado, así que vamos rápido. Me han dado esto. O sea, esto qué mierda es. Pero, ¿qué es esto? Hay una carretera. Han interpretado que en vez de... Pero un momento. Que hay una carretera en medio del campo. Entonces me da hasta vergüenza. Un momento, ¿el campo dónde está? ¿Dentro o fuera? No, no. O sea, el campo está... Eso que estamos viendo. Estamos desde el campo. Nosotros estamos como en una grada del campo. Pero entonces vamos a jugar a los Hot Wheels. Claro. Pero en el campo. Esto es asfalto. Pero han construido la A6 en medio del... Claro. Pero... O sea, el tema es que Salah se quejó. Pero dijeron que claro. Que Filou, Fol, Tilde, R, F. Bueno, y luego por un tema de arquitectura. La asistencia al estadio se ha reducido drásticamente. Porque han empezado a meter columnatas. ¿Qué? Filou, Fol, Falt, Tilde, R... El lema. Que es el lema del Liverpool. Como todos bien sabéis. Hostia, qué cosa más extraña, ¿no? Se ha vuelto local ahí, aquí. Sí, cero, ¿no? Cero, cero. Sonidizo. Cero, 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 cero. He intentado, he estado una ola. De hecho, este vídeo estamos hablando con prisas por culpa del Liverpool. Y no he llegado a nada. Donde sí que he llegado es al Luton Town. Donde recordaréis que estos dos muchachos os contaron que una de las ideas de un antiguo dueño suyo era hacer un estadio volador con una pista de Fórmula 1. Todo es que le he pedido a la IA estadio del Luton volador con pista de Fórmula 1. Y si no me equivoco tenemos tres resultados. Aquí no lo he entendido muy bien. Aquí lo he entendido a mí. O sea, lo que está volando es el avión. No, no, pero no lo he entendido mal tampoco. Él ha entendido que hay un estadio y que el Luton es el volador. Entonces, claro, hay un avión y pone Luton. Aquí quiero dedicar un aplauso a la IA. Vamos a la siguiente imagen. Y, por supuesto, al Fórmula 1. El estadio del Luton volador. El estadio del Luton volador. O sea, el estadio... ¿Cómo? Aquí he interpretado que el Fórmula 1 es el volador. Ah, no jodas. Ah, es que está volando. Está volando. Está volando. Y nos ha puesto un hipódromo dentro. Un hipódromo. Hija de puta la IA. Sí. Pero bueno, pero... O sea, si quieres atacar la portería rival, tienes que evitar los caballos que galopan salvajes hacia ti. Claro. Pablo, te informo, por si no te has dado cuenta de estas alturas, que hay una inteligencia artificial que se ha estado riendo de ti. Durante toda la tarde. Durante una tarde y una mañana. Y tenemos una más del Luton que, bueno, a mí ya me parece... Oye, 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 vas allá. Esta está bien. Pero hay Fórmula 1. ¿Qué locura es esta? Hay Fórmula 1. Pero momento, hay dos campos. Sí, porque en uno calientan... O sea, en qué lado de la grada estés, ves el campeonamiento o el otro. Claro. Depende si juegas en Cave War Rad o en Cave War Road. Luego está Kenton volando y efectivamente los Fórmula 1 pegándose un carrerón de locos. No me gustaría ser uno de los propietarios de una de las casas que está algo del... Hombre, hay de haber un ruido de mil demonios entre los Fórmulas 1 y los despegues de los aviones. Tienes dos partidos de fútbol simultáneos, más aviones despegando, más Fórmula 1 corriendo. Por si hay críticas, intenté lo de Haaland entrando por una puerta de mierda, pero era imposible la IA. O era una mierda gigante con una puerta. El único que me ha dado algo que sería digno de redes y porque no me da vergüenza ajena presentarlo es el estadio en Manchester City, que he jugado un poquito... Ah, por cierto, nota de Luton. Un cero. ¡Guau! Un nueve. Un nueve, claro que sí. Increíble, increíble. Psicodelia pura. Eh, Manchester City. El empty hat, tú cuando le pones el estadio Manchester City, que no va nadie al campo, pues... Que lo que me sorprende es que luego sí que hay gente en el campo. O sea, te lo ponen en el desierto. Hombre, lo del desierto está bien tocado. Sí. Eso sí. Y lo de los balones en el desierto. Espérate, los balones, B, igual quiere convertir las... ¿Cómo se llama esto? Las dunas. No, no, la mítica bola del desierto en balones. Ah. Entonces dije, le voy a dar alas a la guía, conviérteme los balones en las bolas del desierto. Y se te quedan cositas curiosas. Que tiene un nombre, eh, pero no lo acuerdo. Podemos... Ah, sí, los matojos inquietantes, ¿no? Sí, los matojos inquietantes. Como podemos ver en la siguiente imagen. Hombre, esto es el fin del mundo. Claro. Pero esto... Bueno, hombre, para jugar fútbol playa, esta imagen es durísima, eh. Claro, el lema de Manchester City era B-Hats. Supongo. Algo parecido. Sí. Y esto es... Oye, se acabó el mundo en Manchester. Claro, ya está. Por cierto, están lloviendo cometas. No sé por qué. Son balones. Creo que está relacionado con el fin del mundo. ¿Nota Manchester City? Con tres. Creo que es un cero. Vale. Vámonos con el Manchester United, al que yo le di dos improntas a la IA. Uno es estatua de Ferguson y otra es diablos rojos. Hostia, pobre Ferguson, tío. Hombre, espera un momento. Es que aquí... La arquitectura de este estadio no se sostiene, eh. Esto no se sostiene, eh. Tú pagarías una entrada, pagarías una entrada por una grada de las que está debajo... No, debajo jamás. A mí me gusta, pero la pose de Ferguson me escama un poco. Es un poco extraña, ¿no? Es una pose que creo que Ferguson no ha puesto nunca en su vida. No, nunca. Está como cantando, ¿no? O eso mirando al sol, ¿no? ¿Y no os parece que se parece más a Wenger? O sea, no sé a qué se parece. A Ferguson seguro no. Vale, pues vamos a ver porque luego la siguiente idea la IA cogió. Que el que tenía que ser una... O sea, que las dos ideas, que es estatua de Ferguson y diablos, iba a juntarla en una. Y hace esta pedazo de imagen. La estatua es de Ferguson convertido en diablo. Y quiero que no dejéis pasar el detalle que los que están a la derecha de la imagen han pagado una entrada para ver una pared de un estadio. No, hombre, me preocupa más el hecho de que a nivel de control de accesos, yo este estadio... Lo veo complicado, ¿no? O sea, aquí el torniquete dentro... Aquí se te va a colar un poquito la gente, ¿no? ¿Quieres ser delantero de Manchester United? Vente a las 4 de la tarde. Hombre, y yo no veo muy bien cómo se está sujetando esa estatua. O sea, porque eso tiene que pesar toneladas de puro hierro. Está enterrada en el suelo, esto no es ninguna dificultad. ¿Pero qué precios se manejan en las localidades de la derecha? Con gente que está exiliada. O sea, no hay de los glazes. ¿Nota? Un cero. ¿Estáis? No, no, no. A mí el de Ferguson con una estatua a todas luces incompatible con las reglas de la física actual me merece un 9. Perfecto. Vamos con el Newcastle. Aquí obviamente no me he estrujado la cabeza. He tirado un poquito por Arabia Saudí. ¿Cuál va a ser la nueva idea del estadio del Newcastle? Hostia, qué horterada. Tiene una cosa. Esto en Arabia Saudí lo peta. Esto en Arabia Saudí lo peta. Pues mira, te voy a decir. Tiene un toque Kitsch que me gusta. Es un genuino 9. Hostia, tío. Me gusta. Hostia, tío. ¿Gonzale? Un 5. Hostia, qué horterada. Tengo otras opciones, eh. Me gusta, me gusta. Tengo otras opciones. Ese toque arabesco. Mohamed V. San Juan. San Ignacio's Park, al final. Oye, ¿los hombres que hay a los lados? Sí. Es porque hay... No, no, es otra foto de difuminada que me gustaba menos. Porque era el mismo estadio, pero con 7... Es que es ahí que parecía que te iban a pegar un chano tirador. ¿Y cuál os gusta más? Pues muy difícil. Las dos son genialidades. A mí está más porque me parece... La otra era hortera. Esta es ya lamentable a un nivel difícil de explicar. Volvemos un poco... Un 8 a los dos. Me gusta. Me gusta. Volvemos un poco con el concepto de cosas gigantes. El Nottingham Forest ya sabéis que es el único equipo que se puso dos estrellas para recordarle a todo el mundo que tienen dos Champions League. Yo propongo, desde mi trabajo con Bing, que... Solamente ponga a las Champions League en el estadio. Y ya está. Y además pones una grada al partido. Han puesto... Que la grada está al revés. Han puesto dos Copas de Europa, dos T's y dos G's. Está todo doblado. Me gusta mucho el concepto de que si a mí no le interesa al fútbol, pueda ver cómo la gente va aparcando. Diendo, hostia, este partido es una puta mierda. Yo quiero ver cómo Michael aparca su Opel... No puedo más con Van Gaal en el centro del campo, me voy. Oye, qué bueno sería eso, eh. A mitad de partido, llevamos perdiendo 4-0 el partido. Está siendo una mierda. Te vienes fuera a ver a los coches aparcar. Michael. Y nos quedan cuatro estadios. Eiffel United, esta ha sido fácil. Brahman Lane es el equipo. O sea, es el estadio más antiguo de la Premier League. Así que le he pedido que me lo haga futurista. El más moderno ahora. El más moderno. Y a tomar por culo. El control de acceso vuelve a ser complicado. Vuelve a ser complicado. Hay gente muy cómodamente instalada en sus localidades, en la parte interior. En cambio, los de esta grada están tumbados sobre el césped. Y luego hay este grupo. Que pertenece a una secta que se van a suicidar al acabar el partido. Que están mirando a lo lejos. Claro. Dice, no me voy a ver yo a Olyman Barney de cerca. Que le den por culo. Le deseamos a esta gente que las mejores jugadas no se produzcan por la banda derecha. Claro, efectivamente. Porque están completamente en la oscuridad. Es el ángulo muerto, ¿eh? Es el ángulo muerto. Como ellos al acabar el partido. ¿Que no os gusta? ¿Que no os gusta el futurismo? Pues a veces os gusta este. ¡Jo! ¿Pero esto qué es? ¡Hay más gente fuera! ¡Hay gente fuera! ¿Qué le pasa a la IA con sacar a la gente fuera del estadio? ¿Qué coño le pasa? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? Profesores, notas. Os pido. Genuino 10. O al Sheffield United se merece un 10. Los dos estadios. Los dos estadios. Es como ver un Transformer borracho. Tottenham. Tottenham. Encuentro el mismo problema con el Liverpool. Dos horas y lo único que he sacado es esto. James Madison jugando a los dados. O sea, a los dardos. ¿Me deberías jugar con los gallos? Sí, es que no. Porque me hacía gallos muy infantiles. En todo caso, esto es... Totti Bams. Este es el Totti Bams de Hotsford. El Totti Bams de Itzeo. De Itzeo. Quizás estemos hablando, y es mucho de decir, en este vídeo de la peor imagen. Sí, es un genuino cero. Solidísimo cero. Aquí no hay duda. Vale, y vamos con los últimos. El West Ham. Ah, ya está el Tottenham. Entonces, ya está una hora. Pues un saludo a todos nuestros suscriptores del Tottenham, que en este vídeo han tenido una presencia de absoluta mierda. Sí, sí, pero será mi culpa. He intentado poner algo con lo de que puedes estar arriba del estadio. Imagínate a los Spurs diciendo, joder, macho, seguro que es algo que tiene algo que ver con la cultura del club. Uno de árbitro. ¡Uno de árbitro! ¡Toma! Uno de árbitro. Con espuelas. Podría ser Juan con espuelas. Lo he intentado todo. O sea, he perdido mucho el tiempo en el Tottenham. Donde no lo he perdido, porque he encontrado fácil mi camino es en el West Ham. Ya sabéis que, como Illy ya contó, bueno, Illy Olear, un aficionado del West Ham que sufre un trastorno, decía que en el London Stadium se van a jugar chiquititos, chiquititos. Aquí lo que me llama más la atención es que, teniendo todo un campo de césped para poder disfrutar el partido, los jugadores han tenido bien jugar sobre la lona. Están muy bien. Han dicho, chavales, en lugar de jugar en medio, en el césped vamos a jugar aquí. Yo he ido pidiéndole a la IA que cada vez la pista de atletismo fuera más grande. Y cada vez más y cada vez más. Aquí aún hay campo. Aquí ya la mitad del campo es una pista de atletismo. Es verdad. Aquí está. El campo es estrechísimo. El campo es estrechísimo y luego tenemos la siguiente. El escudo del West Ham United, no acabo de entenderlo. En mitad de la grana. Le cuesta mucho lo de las letras. Ya, ya, ya. No, no, yo es un tema de, bueno, impedir, ¿no?, la visión de la gente. Opiniones, notas. Un cero, un cero. Buah, este es un cero muy convincente. Vale, perfecto. Y llegamos al último de este grandioso vídeo que son los Wolves. Los Wolves, he dicho el estadio de los Wolves, pero en Portugal. Aquí lo tenemos. Espectacular. Pero bueno, ¿y esta fiesta? En Portugal. El río Tajo, intuyo. Por un momento, ¿están proyectando el escudo? Están proyectando el escudo. Tú me dirás, qué guapo esta imagen del río Tajo. Pero ¿y esta fiesta? Oye, pero ¿había necesidad de rebanar todo un fondo solo por jugar en Portugal? Claro. Sí. Es verdad que han dicho, mira, este lado no. Es para que la gente vea el mar, en realidad. Para que la gente vea el río. Siguiente imagen, directamente ya me transportó a Belén, el barrio de Belén. Tenemos un, no sé si estáis viendo, pero hay un lobo gigante. Volando. ¿Volando? Ha salido volando. Le han metido un cohete. Y qué bonito también con la giralda ahí de fondo a la flecha. Entonces, cuando esta imagen me llevó a Belén, dije, coño, ¿y si pongo el estadio de los Wolves en Portugal con pasteles de nata? Con pasteles de Belén. Claro, con pastéis de nata. ¿Qué puede salir mal? No me jodas. Lo siento a todos. Lo siento muchísimo. Hombre, aquí la práctica del fútbol es complicadita. La práctica balompédica. Es construir todo un estadio para luego meter un lobo gigante que no sea para nada el estadio. Y luego hay pastéis absolutamente gigantescos. O sea, tú con un pastel de estos puedes comer dos semanas fácil. Bueno, ya está. Bueno, morirías de un choque. El lobo está guapísimo. ¿Notas a los Wolves? Un 10. Un 10. Solidísimo. Pues muchachos, os comunico. Tenemos doble ganador. El ganador de la primera y última edición de los estadios de la Premier League. Reconstruidos con una IA son… El futurista de Sheffield United y el lobo de los Wolves. Con una nota media de 10. Puestos a elegir entre ambos, yo me voy a quedar con las reservas de alimento para dos años que hay en el estadio de los Wolves. Yo también. Ganadores, los Wolves Hampton Wanderers del estadio generado por la IA. Las IAs tienen que mejorar. Al momento en que las IAs mejoren podremos entre años traeros otra edición. Me parece que cuando mejoren las IAs este vídeo será mucho más aburrido. Perdona que te diga. Es verdad. Y nada, que dejad en sus comentarios cuál ha sido vuestro favorito, disponiéndoles notas también. Y si queréis que hagamos… Otro vídeo con IAs, ¿no? Otro vídeo con IAs reconstruyendo los escudos. Que quizás es buena idea. Sí, me gusta. Lo que se os ocurra. Dejadnoslo aquí abajo, habrá buenas ideas. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.